Y así me ven Zumbando por todo el freeway Gracias a Dios sigo de pie Cuando salgo protégeme Y así me ven Zumbando por todo el freeway Gracias a Dios sigo de pie Cuando salgo protégeme En una toca bien palestosa Guardamos listos para cualquier cosa Navegando al cielo, me la paso bien Aunque mi vida no es mafiosa Tú eres mecano Yo soy mexicano Para la chamba en millones estamos Ya sabes que no batallamos Mis enjudan siempre van conmigo Por la ayuda estoy agradecido Por mi gente siempre bien tendido Ellos son el mejor motivo Conozco lo bueno y lo malo Lo que tengo a mí me ha costado No piensen que tú has regalado Porque yo sí le he batallado A mí nadie me dice cómo hay que vivirla Así es mi vida y así pienso yo seguirla Puro palpente hasta que me llegue la muerte Aquí ando alerta y bien pila Así por mi gente A mí nadie me dice cómo hay que vivirla Así es mi vida y así pienso yo seguirla Puro palpente hasta que me llegue la muerte Aquí ando alerta y bien pila Así por mi gente Y así me ven Zumbando por todo el freeway Gracias a Dios sigo de pie Cuando salgo protégeme Primero que nada gracias al de arriba Y por mi familia son los que me motivan Por ellos es que tuve la iniciativa De darles lo mejor por una buena vida Lo tengo presente cada que despierto Puro pa' delante ningún retroceso Mis dolaritos se iban en proceso Jalando rado en este lado Me muevo en mi camioneta Cuando del jalecito vengo Pero por ello gracias al esfuerzo Tengo lo que tengo Sé que es trabajar no me proviene acá De errores se aprende Por eso he salido adelante Mi Dios el que siempre a mí me fortalece Cuando salgo de varias Escucho esta rola Cuando entro bien tempranito Esta es mi hora No hay retorno al cantón Ya bien tranquilón Cuando llega el check Cuando salgo protégeme Yeah Para todas las familias Para todas las familias vivas Y la familia Torres Saludos para su esposa Alejandra Con su bendición Su hija Alison Que las quiere mucho Saludos para toda la racita de Dolores Hidalgo Guanajuato Y en especial para la racita de Dolores Y en especial para la racita de Dolores Y en especial para la racita de Dolores Cuando salgo protégeme Saben qué ¿Qué pasa con la cárcinta de Dolores Y en especial para la racita de Dolores Gracias.